Se acerca el final del invierno. La calle de los cerezos empieza a florecer y Daniela la recorre con una sonrisa en la cara y el corazón en la mano. Saluda a Matías, que cuida de su huerta. Recoge una flor que le regala Margarita. Se sienta a escuchar la historia que le cuenta la abuela Teodora. Y sigue su camino. ¿A dónde irá? Calle de los cerezos cuenta una historia de amistad en la que descubrimos la importancia de cuidar a las personas que queremos, de apoyarlas, de regalarles una sonrisa, de jugar y de reír con ellas, de hacerles saber que siempre estamos a su lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.